El exclusivo archipiélago ecuatoriano de Galápagos trata de recuperar su principal motor económico, el turismo, entre los embates del coronavirus y sus severas medidas para evitar la más mínima contaminación ambiental. El último golpe ha sido la detección de tres casos de la variante Delta del coronavirus, que ha llevado a las autoridades a exigir de nuevo desde este próximo viernes que cualquier persona que desee entrar a la isla debe presentar tanto una prueba PCR negativa como el certificado de vacunación con el esquema completo. El turismo es la principal fuente de ingresos de los 30.000 habitantes de Galápagos, un archipiélago a unos 1.000 kilómetros del continente con 13 islas mayores y 9 medianas y que es la punta de lanza del sector gracias a su inigualable biodiversidad. Esa fue una de las razones por las cuales las autoridades ecuatorianas completaron primero allí hace unos meses el proceso de vacunación. Tras un alivio progresivo en las medidas preventivas, en julio se registró una recuperación de más del 50% en el ingreso de personas con respecto a tiempos prepandemia, algo más de 13.000 entradas en comparación con las 23.000 mensuales de 2019. Jocelyn Aguas, guía naturalista de la Guía San Cristóbal, explica que aunque el turismo ha aumentado, la mayoría no beneficia a los isleños, sino a los propietarios de grandes cruceros que están en el continente. Son los barcos los que se están beneficiando y los barcos no son aquí, los barcos no están en Galápagos, los que se benefician directamente, normalmente se va al continente, no son agencias locales. Bajo el régimen administrativo especial, a las islas solo se permite el acceso de unas 200.000 personas al año, la erradicación de población está limitada y también el desarrollo de sectores que puedan afectar al medio ambiente. Ahora, frente a la pandemia, las autoridades también han decidido vacunar de forma acelerada a los menores de 12 a 16 años, intensificar la prevención con campañas informativas a turistas y locales y barridos comunitarios para la búsqueda activa de casos asintomáticos.